Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 38 y en esta ocasión Jedi Assassins nos enfrentamos a GGR creo Primera vez que nos toca esta alianza creo en muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo Y bueno, ahora si tenemos acción de fantasma chavos Y pues obviamente, obviamente me asegure de que no perdiéramos los videos Me tocaba en la primera pelea bajarme este Void, utilice potenciador de una barra de poder No utilice potenciador tecnologico, no por esta pelea sino por la siguiente Y pues bueno, o sea, vean nada más ese daño Cuantas furias conseguí al inicio, de por si las dos furias que consigo por tener suicidas activas Void no tuvo oportunidad, desgraciadamente, ¿no? Bueno, en la siguiente pelea teníamos que bajar a esta Black Cat Como les mencionaba, en esta pelea no te recomiendo activar potenciador de barra de, perdón, de poder ¿Por qué? Porque vean, si yo hubiera utilizado potenciador tecnologico en el momento de hacer el primer golpe Iba a tener más de una barra de poder, se le iba a volver a activar el indestructible Por lo cual iba a complicarse, entonces, después de esta pelea Ahora sí, activamos potenciador tecnológico contra esta Tormenta X Porque dije, bueno, esto podría complicarse si no llego a matarla de un solo poder ¿Por qué? Porque va a activar su alto voltaje Se va a curar con los golpes Podría, podría ocasionar problemas, ¿no? Pero, pues mi estrategia era tratar de conseguir varias desventajas Sin embargo, solamente conseguí tres en total Pero fueron suficientes, chavos Dos golpes del especial 2 Al inicio de la pelea de esa fantasma Fueron suficientes, chavos Ya saben, son peleas de 20, 30 segundos Y, pues bueno, aquí compré energía Porque iba yo a salir Iba yo a estar ocupado el día de ayer Entonces dije, bueno, de una vez vamos a Bajar nuestras peleas Me puse de acuerdo con mis compañeros Para que ellos se bajaran a ese Nick Fury Que estaba después de el Quicksilver Y bueno, Quicksilver en el nodo 22 Me tocaba de subjefe Nada que temer La verdad, el Quicksilver puede llegar a fallar Creo los golpes de fantasma Sin embargo, necesita activar el Whiplash Creo sí o sí O sea, el latigazo y un montón de habilidades Entonces, es muy, muy seguro Utilizar a fantasma en contra de Quicksilver Sobre todo al principio Entonces, nada más, cuestión de que acostumbres a sus golpes Y vean nada más Ese especial 3 no lo mató Y aquí, ah, liberé mi gol Mi defensa Un poquito Un poquito Antes de lo normal Por lo cual me terminó golpeando El último golpe de su primer golpe De tres golpes Y pues, sí Me llevé unos cuantos golpecitos en la cara Bueno, me curé con Ghost Y ahora sí Me compré varias recargas de energía de guerra Porque, les digo Yo ya quería terminar mis peleas Con el potenciador tecnológico Ok Porque todavía me quedaba Una pelea más Después de De todas las que les voy a mostrar a continuación Pero quería aprovechar el potenciador tecnológico Que tenía activo En esta ocasión Active potenciador de vulnerabilidad Que, bueno No lo necesitaba Pero lo active Porque tenía 7 Ok Decidí no utilizar potenciador de una barra de poder Porque dije Esta guerra Yo creo que va a ser una guerra De chill Un poco de chill De no gastar tantos recursos Y bueno Conseguimos especial 2 Contra este apocalipsis Lo utilizamos Obviamente me anuló la crueldad Por lo cual No le hice tanto daño Con ese primer especial 2 Pero al final Me terminó beneficiando Porque no hice tanto daño Y no conseguí 3 barras de poder Y los especiales 2 Back to back Salieron perfectamente No perdimos Nada de vida Contra este apocalipsis Fue un poquito tardado Bueno Unos 10 segundos más De lo normal Porque pues No iniciamos con pot De una barra de poder Ahora Con escorpión De igual manera Misma estrategia Ya saben que Fantasma es muy buena Sobre todo Contra luchadores Que te aplican desventajas Escorpión Obviamente No estamos buscando Que nos aplique desventajas Y vieron ese golpe fuerte Que hizo de la nada Dije ok No lo voy a intentar atacar Porque La recuperación De escorpión Con su golpe fuerte Es rápida Entonces aquí Ya me había Había conseguido Su sentido ese De eludir De la escorpión Entonces dije ok Me va a eludir Puedo aprovechar No creo que me dañe mucho Y si Me beneficia al final Conseguí una ventaja Perdón Una desventaja De veneno Y la convertí en furia Y eso pues incrementó Mi daño Y bueno Ahora en el siguiente nodo Me tocaba Domino Con fantasma Es de cuidado Como ustedes saben Domino puede hacer Aplicarte el fallo crítico Por lo cual puede Ignorar El incorporar Bueno no No ignorar Pero no permitir Que el incorporio Se active Ok Los nodos Los luchadores Que pusieron en estos nodos La verdad Fueron un poco Tal vez Mal así Mal 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 Despliegue De defensa Porque Pues al final Este tipo De luchadores No se benefician Del nodo De placebo Porque pues Lo que quieres Con el nodo De placebo Es obviamente Poner luchadores Místicos Porque vas Consiguiendo Ventajas Que al final Podrían Ayudarle a la Dispersión Mística Entonces Al final Nada más Interceptamos Con especial Dos A pesar De tener La sinergia De wasp Intercepté Con especial Dos Por si No salía El incorporio Para asegurar La pelea Ok Y eso es Uno de los tips Que yo se los Recomendaría Mucho Si lo que Ustedes no quieren Es morir O que falle Su especial Dos Y bueno Ahora me tocaba La pelea Contra Vision Arcus En el nodo Cuarenta y nueve Pepe pero Vision Arcus En el nodo Cuarenta y nueve ¿Estás seguro? Si Fantasma Es una de las Mejores opciones Ahora que ella Está en la White list ¿Por qué? Porque si bien Si Arcus Puede activarle Demolición A Fantasma Basta Con solamente No hacer combos De cuatro O cinco golpes Para que no te ponga Demolición Vean nada más La estrategia Es un golpe Echarte para atrás Un golpe A veces dos golpes Para Para mantener Un poco de espacio Que no te arrincone Porque cuando tú Te echas para atrás Te alejas De visión Arcus Se resetea La habilidad De que te va a poner La demolición Entonces vean nada más Estoy creando espacio Entre él y yo Me alejo con mi mismo Especial 2 Le tiro Especial 2 De vuelta Dejé que me hiciera Dejé que me hiciera daño La autolesión Ventajosa Para que no se Complicara un poco más Porque luego La inteligencia Del enemigo Suele cambiar Si luego Luego te Pues Evitas el daño De recoil Y bueno Al final Terminamos Creo muriendo Una vez En mi grupo Un pequeño error Después de ir Dos guerras Con cero bajas Al final Bueno Una baja En un grupo No es tan Perjudicial Al menos Contra estas alianzas Que O sea Si No es por Desprestigialos Ni nada Pero pues Suelen dar más bajas De lo que nosotros Estamos acostumbrados Ya De ahí Creo que Igual El grupo Dos Murió en el mismo nodo Y Y listo Creo que dos bajas Nada más terminamos La verdad En el momento Que estoy grabando El video Creo que todavía No hemos terminado El mapa Entonces Pues si Fue una guerra Podría decirse Un poco chill Relajada Porque sobre todo La defensa del enemigo No estaba Tan fuerte Habían muchísimos Rangos 3 Se ve que Esta es una alianza Que bueno Ellos están En master Ahorita Porque han estado Ganando sus guerras Pero pues Ahora como ya ven Que entre más guerras Ganas Más complicadas Se vienen En un futuro Entonces Ellos tuvieron La mala fortuna De toparse Con nosotros Pero pues No pasa nada Igual Hicieron una muy buena Guerra Y pues GG Al final Terminamos ganando Esta victoria La necesitábamos Después de Haber perdido Dos seguidas Que fue contra Dos de las alianzas Más fuertes del juego Entonces Si Vamos a ver Cómo Continuamos Esta fue una muy buena victoria Con muy pocas bajas El ánimo está A tope La verdad La gente está animada Esperemos Y podamos Hacer una Mejor participación En lo que queda De la temporada Y pues bueno Chavos Esto ha sido todo Por el video Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Yo me despido Nos vemos En un siguiente video Cuídense mucho Bye Bye